Dos ayuntamientos, dos iglesias, dos cuerpos de policía y dos paquetes de medidas COVID en una localidad compartida por Países Bajos y Bélgica. Así es Barle, el pueblo de las mil fronteras donde gestionar las restricciones de la pandemia de uno y otro país no ha sido tarea fácil. Barle en realidad se llama Barle Hertog o Barle Nassau según si sea es belga u holandés, aunque funciona como una sola localidad. De apenas 8.000 habitantes, Barle es un auténtico rompecabezas ya que está compuesto por 30 enclaves, 22 islas belgas en territorio holandés que a su vez poseen ocho exclaves neerlandeses en su interior. La mayoría de las líneas de frontera entre países cuya distribución proviene de riñas medievales entre nobles están marcadas con líneas de cruces en la acera que ya son un símbolo de la ciudad. Las cruces pueden internarse en una licorería y salir por una tienda de ropa, entrar en casas particulares e incluso pasar por dentro del consistorio belga. Esta peculiaridad ha tenido efectos colaterales durante la pandemia cuando el gobierno belga exigió desde enero hasta finales de abril que cualquier persona que entrara o saliera de territorio belga portara consigo una declaración de honor especificando el motivo del traslado. Consecuencias aún más inauditas tuvieron el resto de medidas restrictivas que estipularon las autoridades belgas y neerlandesas. Confinamientos y toques de queda distintos que fueron un auténtico quebradero de cabeza en un lugar donde muchos edificios están compartidos por ambos países.